Desde los fogones con vino y estrellas Allá en los obrajes de Chepes al sur Se viene esta zamba llanera y antigua Mojando en el alma su grito de luz Se viene esta zamba llanera y antigua Mojando en el alma su grito de luz Se abrieron caminos, recuerdos de zamba Se oyó la guitarra de algún labrador Y supo del beso robado a la luna Tras de los pañuelos bailando a su sol Y supo del beso robado a la luna Tras de los pañuelos bailando a su sol Es buenas de greda que azotan Supo en la carne de mi soledad Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal Que lejos, que lejos, mi vida, que lejos Están los obrajes de Chepes al sur En donde los hombres con rostro de arena También con mi zamba olvidan su cruz En donde los hombres con rostro de arena También con mi zamba olvidan su cruz Con lágrimas secas yo he visto a la tierra Volar en los troncos del alga a robar Y sus penas altas tan solo mi zamba Cantando en las noches las puede olvidar Es buenas de greda que azotan Supo en la carne de mi soledad Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!